Independiente del Valle ha sido ubicado en el grupo F de la Copa Libertadores, compartiendo espacio con Palmeiras, San Lorenzo y Liverpool. En este contexto, uno de los encuentros más esperados en esta fase será el enfrentamiento entre los Rayados y el Verdao. Dos de las jóvenes promesas que tiene Sudamérica, Kendrick Paez de 16 años y Hendrick de 17 años, se verán las caras en este interesante duelo. Ambos jugadores que ya están vendidos al Chelsea y Real Madrid respectivamente, se irán cuando cumplan la mayoría de edad. En los medios brasileños analizaron el grupo F que comparten los de San Golquí con el club paulista, destacando lo bien que lo viene haciendo Independiente del Valle en los torneos en Sudamérica, llegando a varias finales internacionales en muy poco tiempo. También resaltaron el centro de alto rendimiento del cuadro ecuatoriano, el cual los ha ayudado a formar grandes jugadores que han salido para varios clubes de Brasil y Europa. Para los dirigidos por Javier Gandolfi, líderes de la Liga Pro con tres triunfos en tres partidos, el debut será contra los uruguayos, con el que vuelven a compartir zona como en el 2023. En esa Copa, Independiente del Valle ganó 2-0 en Quito y cayó derrotado por 1-0 en suelo charrúa. O Independiente del Valle ficou conocido por mucho tiempo, ganhou fama por derrubar gigantes, porque ganhou juegos en que él era siempre desacreditado. O ano pasado yo hice Independiente del Valle y Corinthians en San Golquí. Cuando llegas al estádio, el estádio es bonito, pero tiene 12 mil lugares, y está pronto para ser ampliado para 30 mil, pero tiene 12 mil lugares. Se entra en el estádio, estádio arrumadinho, ahí nos tomamos para la región de camión, los camiones de transmisión. Cuando se va a la región de camión que es atrás de uno de los gols, se abre un portón y hay 9, 10 campos de fútbol con las crianças jugando. Espectacular. Ahí se abre aquel portón y entiende lo que es Independiente del Valle. Independiente del Valle entró en Libertadores en 2014, y de 2014 para acá, él fue vice campeón en 2016, él jugó 2014, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24. Desde 2014, él solo ficou fuera de una edición de Libertadores, que fue en 2019. Sabe lo que sucedió en 2019? Él ganó la Sulla Americana. Pero la experiencia que yo tuve fue que abre un portón y entra en otro mundo, que es la formación de los jugadores de Independiente del Valle. Que tiene un equipo como el niño Kendry Paz, que es el Edric del Ecuador, mal comparando, evidentemente. Pero es un niño de 16 años que ya está comprado por el Chelsea. El dinero de la venda del Kendry Paz, al invés de contratar dos o tres medalhões, ya está destinado a construcción y reforma de un CT aún mejor para las categorías de base. El plan es reinvestir para formar nuevos Kendry Paz. Si el video te gustó, por favor, dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotas Ecuador activando la campanita para ser el primero en estar informado. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Y antes de irte, recuerda que puedes ver este increíble video que te recomendamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!